Michoacán necesita de buenos gobiernos y no gobiernos impuestos ni de maquillaje, como prometen otros, afirmó el senador Manlio Fabio Beltrones al dar su respaldo a Fausto Vallejo Figueroa, candidato del PRI Partido Verde a la gubernatura. Pero para ello se necesitan buenos gobiernos, no gobiernos de maquillaje, como los que pretenden algunos otros tratar de imponer en Michoacán, no gobiernos que vengan y se instalen simplemente por campañas mediáticas que están soportadas en miles de pesos, en millones de pesos. Ante más de 3 mil mujeres de la organización Siglo XXI que fueron a apoyar a Fausto Vallejo en su cierre de campaña en Morelia, Beltrones dijo que el dinero que derrochan algunos candidatos debería ir para la población de Michoacán. Los que deberían de estar puestos a disposición del crecimiento de Michoacán, de la cultura y la educación en Michoacán y no del lado de un candidato o candidata. Esos dineros que hoy se utilizan malamente, aquellos que están a la vista de todos, que se derrochan. Dijo que Michoacán necesita de un gobierno que resuelva los problemas y no uno que pretenda imponer. Michoacán vive momentos muy difíciles, que no es necesario que se los expliquemos a todos y cada uno de ustedes. Ustedes saben perfectamente bien que hay que buscar cambiar en buena parte las cosas en Michoacán, que hay que buscar el darle a Michoacán ese vigor que nunca debió haber perdido. El senador se dirigió a las más de 3 mil mujeres de la organización del siglo XXI y les pidió que voten por Fausto Vallejo y por todos los candidatos priistas el próximo 13 de noviembre. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.